Ciudad Ana Tivisay Lucena Ramírez, Presidenta del Consejo Nacional Electoral. Muy buenas tardes. El Consejo Nacional Electoral en las últimas semanas, pero especialmente durante toda esta semana, ha venido trabajando intensamente en el salón de sesiones para hacer las aprobaciones, las revisiones y el seguimiento como corresponde al cronograma electoral. Podemos decir que el cronograma electoral está funcionando perfectamente. Hemos venido trabajando con todas y cada una de las actividades que están allí. Todas y cada una de las actividades que están marcadas en el cronograma electoral han sido ejecutadas debidamente en su momento. Es decir, se ha hecho, como se dijo, en la auditoría del registro electoral, en la auditoría del software para lo que son el software de sorteo, los miembros de mesa se realizaron el sorteo de los organismos electorales subalternos, las juntas regionales, juntas municipales, miembros de mesa. Estamos en proceso muy pronto de notificación y capacitación para los miembros de mesa. Asimismo, también todas las otras actividades relativas a lo que es la organización y administración de un proceso electoral para garantizar el 20 de mayo un proceso electoral con gran transparencia, confianza y de gran calidad. Entre las cosas importantes que realizamos esta semana, tenemos que queremos decirle a la población en general que el Consejo Nacional Electoral aprobó que la publicidad de los actos del Consejo Nacional Electoral oficialmente se darán por medio de la Gaceta Electoral Digital, así como la información a los interesados y con esto hacemos más accesible y eficaz la realización de los actos. Una de las primeras actividades que vamos a tener a través de esta Gaceta Electoral Digital es la notificación de los miembros de mesa, es decir, los nombres de las personas que fueron seleccionadas como miembros de mesa van a estar publicados en esa Gaceta Oficial Digital que va a estar en el sitio oficial del Consejo Nacional Electoral. Es una información que queremos darle gran relevancia porque sabemos que es importante que de manera oportuna se puedan dar estas notificaciones y esta información relevante para que las personas no solamente a través del registro electoral puedan saber si son miembros de mesa, también les decimos a las personas que se metan en el sitio oficial del Consejo para ver en el registro electoral si particularmente fueron seleccionados como miembros de mesa y la publicación oficial, tal como lo establece la ley, se va a hacer de manera digital. También hicimos esta semana una aprobación fundamental muy importante con la cual teníamos varios procesos electorales trabajando y lo hemos considerado que era una deuda, es una deuda que tenemos con la población con algún tipo de discapacidad. En este sentido podemos anunciarle al país con gran satisfacción que hemos aprobado implementar una serie de medidas en relación perfectamente alineadas con lo que es el voto, para facilitar el voto de las personas que tengan algún tipo de discapacidad. En este sentido vamos a estar aprobando, allá aprobamos para que se pongan en todos los centros de votación una guía, un afiche donde determino cuáles son los pasos a seguir para las personas para atender la atención y a las personas con algún tipo de discapacidad como es la discapacidad motora, personas con discapacidad visual, personas con discapacidad auditiva, discapacidad intelectual, discapacidad múltiple. Es decir, para que todas las personas en el centro de votación, no solamente los miembros de mesa sino los coordinadores de centro, Plan República, las electoras y los electores en general sepan cómo es la atención para las personas con algún tipo de discapacidad y especialmente para la discapacidad que le corresponde a cada una, que tiene cada una de estas personas. Asimismo, estamos incluyendo en las funciones del Plan República y estamos incluyendo una información para los coordinadores de centro sobre el acceso a las personas con discapacidad que tengan alguna mascota para su asistencia para que no haya ningún problema en el acceso al centro de votación con las mascotas de asistencia para las personas con alguna discapacidad. Asimismo, también, donde se establece que se debe tener el respeto y reconocer a los guías e intérpretes de la lengua de señas y el intérprete para sordos, ciegos o cualquier otro asistente que acompañe o ayuda humana o animal que asista al proceso de votación con una persona con alguna discapacidad para así facilitar su acceso y su derecho al voto. Asimismo, estamos incluyendo en la capacitación para los miembros de mesa estas disposiciones de atención para que ellos también conozcan y sepan cómo es esta atención especial para las personas con algún tipo de discapacidad. También hemos agregado para esto una capacitación especial para los coordinadores de centro de votación con el mismo objetivo la mejor atención para las personas con alguna discapacidad puedan ejercer con facilidad su derecho al voto. Asimismo, adelantando, no para hacerlo para todo siempre de esta manera pero queremos hacer un esfuerzo adicional es que estamos viendo la distribución de las personas con discapacidad motora y visual para hacer el esfuerzo, el mayor esfuerzo posible para que las mesas donde haya personas con discapacidad motora o discapacidad visual puedan quedar en las plantas bajas de los centros de votación. Con esto es un esfuerzo que hace el Consejo Nacional Electoral con una población importante de electoras y electores que merecen una debida actividad para que puedan ejercer su derecho al voto. Asimismo, en esta semana, en estos tres días que hemos tenido intensamente de sesión aprobamos las normas especiales de publicidad y de campaña así es como para la elección presidencial los candidatos con sus alianzas van a tener cuatro minutos en tiempos diarios de televisión y tres minutos diarios en la radio. Para los candidatos y las candidatas para los consejos legislativos regionales hemos establecido dos minutos para la televisión y para la radio. Todas estas, esta norma la pueden consultar es la misma norma que hemos utilizado siempre para todos los procesos electorales lo único es que para el acceso a los medios en términos de campaña para los candidatos presidenciales le aumentamos un minuto de los tres minutos tradicionales que siempre se han establecido en la norma. Ahora, queremos también, además acordamos, recordarles a la población en general, a los candidatos, a las candidatas, a las electores y los electores en general y a las organizaciones con fines políticos algunos aspectos que son fundamentales en estas normas porque muy pronto ya vamos a comenzar la campaña electoral como es el 22 de abril. Entre estos, está prohibido absolutamente hacer propaganda que promueva la guerra, la discriminación o la intolerancia. Está prohibido hacer propaganda que promueva la desobediencia a las leyes. Asimismo, que omita la identificación del promotor o el registro de información fiscal. Hay otra prohibición con la cual nosotros hemos estado muy pendientes en otros procesos electorales y queremos recordarlas especialmente para este proceso electoral del 20 de mayo que la publicidad sea contratada por personas naturales o jurídicas distintas a las autorizadas por los candidatos. Es decir, está prohibido para las fundaciones o NG que puedan contratar o hacer propaganda electoral. Asimismo, está prohibido que se utilice la imagen, sonido o presencia de niños o adolescentes que utilicen la imagen, nombres o apellidos de cualquier ciudadano así como colores o símbolos que identifique una organización con fines políticos sin su autorización. Asimismo, también está prohibido toda aquella propaganda, publicidad que atente contra la salud mental de los ciudadanos y que promueva los estereotipos de discriminación de cualquier tipo. Estas son algunas de las prohibiciones que están en la ley orgánica de los procesos electorales, en el reglamento y que nosotros estamos recordando para que tengan cuidado las personas que están contratando publicidad de caer en alguna de estas prohibiciones expresas. Además, la más importante que han estado incluso organizaciones políticas solicitando que la recordemos y es que está prohibido absolutamente en el reglamento en las normas, en la ley toda aquella propaganda y publicidad que desestimule el ejercicio del derecho al voto. Estas son algunas de las características principales que tenemos en relación con las normas que fueron aprobadas en esta semana en el directorio del Consejo Nacional Electoral. Las normas están publicadas en la página oficial del Consejo Nacional Electoral y como dije, son las normas que tradicionalmente utilizamos para los procesos electorales. Ahora bien, queremos también recordarles a toda la ciudadanía hacer un recuento de lo que ha sido todo lo que es el tema de las garantías electorales. En días pasados, como ustedes lo recuerdan, el Consejo Nacional Electoral hizo una presentación de lo que ha sido la construcción de nuestro sistema de garantías electorales que tiene dos aspectos fundamentales. Todas las garantías que tienen que ver con la seguridad del voto y todas aquellas garantías que tienen que ver con la seguridad, la transparencia y la confianza del proceso electoral. Nosotros, generalmente, simplemente quiero recordar las garantías que generalmente hemos dado para todos los procesos electorales que se han hecho. Este es el proceso electoral número 23 que hace este Consejo Nacional Electoral y la mayoría de estos hemos ido acumulando y ampliando para cada proceso electoral las garantías que son incluidas en nuestro sistema de garantías electorales. Asimismo, también queremos recordar que no son las garantías que se dan para el 20 de mayo, no son garantías nuevas, no son las únicas garantías que se dan, no. Tenemos las acumuladas que hemos dado y que hemos establecido en las 22 elecciones anteriores. Algunas de estas garantías que están acumuladas y que las vamos a seguir cumpliendo en este proceso electoral, queremos recordárselas en este momento, como es la prohibición expresa de fotografiar el voto a fin de resguardar su secreto, que eso fue algo que nos fue solicitado hace muchos años y lo tenemos en la mesa electoral, un afiche que le recuerda y está parte de la capacitación de los miembros de mesa que está prohibido la fotografía del voto. Por ejemplo, también, que hemos hecho siempre en todos los procesos electorales y los estamos haciendo en este proceso electoral, incluidas todas las garantías electorales que tradicionalmente hemos dado, como es la entrega a las organizaciones con fines políticos, el registro electoral definitivo, tenemos la vigilancia de la campaña electoral por parte de fiscales electorales desplegados por todo el país, tenemos la definición de las actividades de los efectivos militares que colaboran en el proceso electoral en un afiche en todos los centros de votación, tenemos la definición de las actividades de los coordinadores y coordinadoras de los centros de votación, también desplegada en todos los centros de votación en un afiche para que toda la ciudadanía, electoras, electores, organizaciones con fines políticos, candidatos y candidatas puedan estar seguros y ver y chequear cuáles son esas actividades que tienen los coordinadores de centro. Asimismo, tenemos las garantías de la presencia de los testigos de los partidos políticos en todas las instancias que están establecidas en la ley, así como medidas que hemos venido tomando para evitar el uso indebido o abusivo del voto asistido. Asimismo, como la adecuada difusión de las medidas y normas para el acto de votación en cada centro de votación a fin que el electorado conozca las reglas y pueda cumplirlas y hacerlas cumplir. Hay una serie grande de garantías que hemos venido dando y que se siguen cumpliendo, aunque no las nombremos, como por ejemplo la desconexión de la máquina de votación, de los medios de transmisión hasta después que culminado el acto de votación se hace la impresión del acta de escrutinio y luego es que se imprime, luego es que se conecta la máquina a los medios de transmisión. Estas son garantías, algunas de las garantías que tradicionalmente hemos dado, algunas de estas garantías que siempre han estado allí y que por supuesto van a estar en este proceso electoral todas las auditorías que generalmente hemos hecho que también parte de nuestras garantías de lo que es la seguridad del voto. Ahora, para este proceso electoral tenemos lo que hemos llamado la ampliación de las garantías electorales a través de lo que fueron los acuerdos, tanto el de Santo Domingo como el acuerdo de Caracas que fue firmado en este mismo recinto. El Consejo Nacional Electoral se comprometió ante el país, ante las organizaciones con fines políticos y ante los candidatos que íbamos a cumplir y vamos a cumplir y estamos cumpliendo con las garantías que fueron acordadas en esos documentos. adicionalmente a eso, los partidos políticos y candidatos enviaron comunicaciones al Consejo Nacional Electoral haciendo nuevas solicitudes las cuales nosotros discutimos y aprobamos todas aquellas que consideramos pertinentes. En relación con eso voy a hacer algunas consideraciones. en relación a los acuerdos hasta el día de hoy podemos ratificar que el Consejo Nacional Electoral ha cumplido con las garantías contenidas en los acuerdos de Santo Domingo y de Caracas. Veamos cuáles fueron ellas las garantías sobre la seguridad del sistema automatizado de votación allí nos solicitan en estos acuerdos realizar todas las auditorías a todos los componentes del sistema con protocolos establecidos y presencia de la observación internacional. Allí el cronograma de auditoría se ha venido cumpliendo perfectamente como ha sido público las organizaciones con fines políticos han asistido a todas las auditorías y por supuesto todavía quedan auditorías por cumplir que están en el cronograma electoral y que van a ser por supuesto como en todos los procesos electorales van a ser cumplidas. Nos dicen nos han solicitado también que para estas auditorías podamos tener presencia internacional y para ello también hemos hecho el esfuerzo con la misión de las autoridades de los expertos electorales latinoamericanos el SELA para que asistan a estas auditorías pero además de eso el Consejo Nacional Electoral ha ido implementando la presencia de observadores nacionales y grupos de personas que se han ido acercando y que hemos ido programando para que estén en estas auditorías les recordamos además a toda la ciudadanía que estas auditorías son pueden ser vistas a través de internet a través del canal streaming del Consejo Nacional Electoral está en vivo y en directo todos y cada uno de los procesos de las auditorías es decir lo solicitado en ampliación de las auditorías de las garantías incluidas en los acuerdos tanto de Santo Domingo como el de Caracas en relación a la seguridad del sistema automatizado se están dando todas las que están en cronograma se han cumplido tal como lo establece y en la fecha establecido todavía faltan otra serie de auditorías que están marcadas y las estamos cumpliendo sobre las garantías para el proceso de la transparencia y confianza en el proceso electoral nos dicen en una en estos acuerdos que se asegurará y favorecerá la equidad en el acceso a los medios públicos y privados las partes se comprometen a respetar de manera estricta el equilibrio en el acceso a los medios de comunicación públicos y privados y en el tiempo que dure la campaña electoral el gobierno nacional evitará emitir transmisiones conjuntas de radio y televisión las acciones que ha tomado el consejo nacional electoral en este sentido es en primer lugar sin lugar a duda la aprobación de las normas que van a regir la campaña electoral porque ahí está establecido de igual manera para todos los los contendientes en la campaña electoral el número establecido tanto en la radio en la televisión como lo que es en los medios impresos también nosotros queremos recordarles y vamos a dirigirnos a los medios de comunicación de manera escrita y posteriormente en reuniones que vamos a estar convocando para solicitarles a los medios de comunicación también y recordarles el cumplimiento de la ley lo que es una obligación de los medios de comunicación realizar una cobertura balanceada y mantener el equilibrio en el tiempo y espacio que dediquen a informar sobre las actividades de los candidatos también una solicitud una dentro de esos acuerdos de Caracas y de Santo Domingo es que los centros de votación serán reinstaurados a sus lugares originales y deberán procederse a la mayor difusión pública posible para conocimiento de los electores las acciones que ha tomado el Consejo Nacional en relación con esto como ya lo hemos dicho en varias ocasiones es que los estamos restaurando y ya lo hicimos ya el tablamesa fue realizado y el directorio completo de los centros de votación se encuentra publicado ya en la página del Consejo Nacional Electoral para su debida difusión es decir cualquier persona puede meterse en la página del Consejo y ver y asegurarse que efectivamente todos esos centros de votación fueron restaurados a su lugar de origen es decir que eso también ya lo cumplimos también nos dijeron que en estos acuerdos que se realizará el oportuno sorteo de los miembros de mesa con la adecuada notificación a los mismos y la debida supervisión del Poder Electoral queremos recordar que el pasado que esto también ya está cumplido que el pasado 19 de marzo se realizó el sorteo de los miembros de mesa juntas regionales y municipales y la base de datos utilizada correspondió a la totalidad de los inscritos en el registro electoral y habilitados para votar en las elecciones la base de datos también y el software utilizado como ya lo dijimos fueron auditados y certificados el 14 de mayo nosotros también aprobamos que la difusión en los centros de votación mediante un afuiche del protocolo para la constitución de la mesa en relación al orden de incorporación de los miembros de mesa primero se va al principal si el principal no está se acude al suplente si el suplente de la mesa no está se busca los suplentes de las mesas contiguas si no está se le pide a los testigos que constituyan la mesa y si no se puede con los testigos nos vamos a los electores que están en la cola ese es el procedimiento legal que tenemos para la constitución de las mesas electorales que también ha sido una inquietud que ha sido planteada por organizaciones políticas y por candidatos vamos a colocar para que todo el mundo esté conteste y seguro y lo recuerde que la mesa se constituye de esta manera lo aprobamos también para que sea un afiche y todas las electoras y los electores testigos organizaciones políticas y candidatos puedan estar seguros de lo que es la constitución de la mesa electoral también nos solicitaron que los puntos de apoyo de los factores políticos en las elecciones del mes de mayo se situaran a una distancia no menor de 200 metros del centro de votación ya aprobamos que el perímetro de seguridad efectivamente va a ser de 200 metros asimismo las partes acuerdan solicitar al consejo nacional electoral un nuevo plazo de apertura del registro electoral en venezuela y en el exterior para los efectos de la elección presidencial de mayo 18 por supuesto como ustedes ya saben ya el registro cerró y queremos recordar que fue también algo ese compromiso cumplido por el consejo nacional electoral puesto que lo ampliamos un poco más incluso de lo que el acuerdo solicitaba el registro electoral se mantuvo abierto hasta el 10 de marzo también nos piden en este acuerdo que los candidatos debidamente inscritos y los factores políticos que lo apoyan realizarán cada uno por separado reuniones de coordinación con los mandos del plan república con el objeto de dar garantías de seguridad y de libre tránsito para los candidatos los partidos y los equipos que los acompañan esto es una ya lo hemos venido lo estamos comenzando a conversar con los partidos que es una reunión que está por coordinarse un poco más cerca del proceso electoral porque tiene que ver con procesos de coordinación prácticamente que para el día de la elección y para los tiempos de campaña se constituirá el otra séptima solicitud en estos acuerdos es que se constituirá un grupo de alto nivel que atenderá los asuntos que se presenten y atenderán el buen desarrollo del proceso electoral esta comisión estará integrada por un representante de cada uno de los candidatos y de los partidos que lo acompañan como ustedes lo saben el 10 de abril pasado el consejo nacional electoral instaló el grupo de alto nivel en que participan tal como lo establecen los acuerdos los representantes de los partidos políticos que apoyan a cada uno de los cinco candidatos presidenciales la octava petición solicitud incluida en estos acuerdos es que se establecerá el cronograma con lapsos prudenciales para los comisiones consejos legislativos y estadales y los consejos municipales tal como ustedes lo saben ya el proceso de presidencial conjuntamente con la elección de los consejeros de los consejos legislativos regionales está cumplido se está cumpliendo para el 20 de mayo y el consejo nacional electoral tal como lo establece el acuerdo allí está buscando los lapsos prudenciales y la viabilidad técnica para garantizar los comicios a los consejos municipales el gobierno y el noveno el gobierno y oposición acuerdan proponer al secretario general de naciones unidas se conforme una delegación de acompañamiento y observación electoral y se designará una comisión paritaria de las partes que se reunirá con el secretario de naciones unidas esto también es algo que ya se cumplió el consejo nacional electoral el 19 de febrero extendió la invitación al secretario general de las naciones unidas para la conformación de una delegación de acompañamiento y observación electoral y así como también sabemos que esa reunión paritaria se dio en Nueva York hace varias semanas atrás con esto podemos decir que absolutamente todo lo que fue incluido en el acuerdo de Santo Domingo y el acuerdo de Caracas el consejo nacional electoral lo ha cumplido y las que todavía faltan que son inherentes a la campaña porque la campaña aún no ha compensado como lo hemos dicho hemos venido dando los pasos seguros para el cumplimiento de los compromisos que están en el acuerdo queda el seguimiento de campaña y queda la reunión del plan república que como dije son programadas en las próximas semanas sobre las garantías para la transparencia y confianza en el poder electoral en el proceso electoral estas son parte de las nuevas solicitudes que las organizaciones políticas nos hicieron y los candidatos tanto por escrito como en la reunión que tuvimos esta semana en la instalación del grupo de alto nivel de seguimiento allí nos hicieron algunos señalamientos en relación con la seguridad de los candidatos y la seguridad para la movilización durante la campaña allí nos pidieron que estableciéramos algún tipo de contacto el consejo nacional electoral lo discutimos y establecimos que vamos a hacer un protocolo de seguridad para los candidatos y vamos a propiciar antes del inicio de la campaña una reunión con el ministerio del interior y justicia y paz y los representantes de las organizaciones de las organizaciones políticas es decir para atendiendo esta solicitud nueva que nos hicieron esto es lo que nosotros aprobamos en el día de ayer sobre la campaña que nuevamente nos vuelven a solicitar tanto por escrito como en la reunión que tuvimos el martes con ellos nos vuelven a solicitar la campaña electoral de equidad en el acceso a los medios respeto al equilibrio en los medios respetar la igualdad de condiciones y nos están solicitando campaña para la importancia de lo que es el voto la difusión de lo que es el proceso electoral la democracia para esto hemos tomado varias medidas la primera como dije ya tenemos las normas especiales de campaña asimismo vamos a tener desplegados durante toda la campaña en todo el territorio nacional los fiscales electorales que le hacen seguimiento en el terreno en el territorio en todo el territorio nacional los fiscales electorales para hacerle el seguimiento a la campaña desde el 23 asimismo para la difusión y esto que nos solicitan la importancia del voto el llamado al voto la campaña del 23 de abril al 17 de mayo estarán instalados mil puntos de ferias electorales entre puntos itinerantes y fijos con distintos materiales de divulgación lo que es la máquina de votación boletas no válidas es decir ahí estamos reforzando la importancia del voto la importancia del proceso electoral y llamando a la participación y como siempre el consejo nacional electoral que siempre lo dice y siempre lo ha garantizado lo que es el secreto del voto y en este sentido ratificamos las condiciones para el ejercicio del voto con acompañante que ha regido desde hace varios procesos electorales que esto es algo que preocupa mucho a las organizaciones políticas hemos estamos disponiendo una como lo hemos hecho para otros procesos electorales como ustedes pueden ver para cada proceso electoral sacamos afiches recordando lo que es el voto asistido esto fue en el 2013 esto fue en el 2015 tenemos todos los afiches siempre recordando lo que es el voto asistido pero como es una preocupación que ha vuelto a ser planteada constantemente por tanto por escrito como en la reunión del martes pasado hemos decidido reforzar y hemos establecido un procedimiento también para ponérselo a la capacitación de los miembros de mesa reforzarlo una vez más decirlo mucho en lo que son los medios en cada una de nuestras entrevistas en la difusión que nosotros podamos hacer recordarles los mecanismos para el voto asistido así como el procedimiento que se establece que estará para que todas las personas lo puedan ver existe un procedimiento para que garantizar que una persona si necesita ser asistido en su voto sea acompañado por la persona de su confianza y esa persona lo puede hacer una sola vez y no una persona puede acompañar a 20 una persona puede acompañar una sola vez a la persona que así lo solicite y debe ser una persona que la electora o el elector lo sea quien lo diga de la también asimismo el Consejo Nacional Electoral vamos a estar haciendo recordatorios porque este es algo que también ha estado mucho en algunos planteamientos que hemos tenido sobre lo que significa el desestimulo para el ejercicio del voto y esto es una falta la campaña que se haga en relación con esto constituye una falta electoral y está sujeta a sanción así que queremos recordarles esto a la ciudadanía hacer hincapié y énfasis en esto porque así nos lo han pedido las organizaciones políticas participantes en el proceso electoral sobre la observación nacional que nos han solicitado también tanto por escrito como en la reunión que tuvimos el martes queremos anunciar que también aprobamos hacer una ampliación de lo que es la observación nacional del acompañamiento internacional tenemos creo que lo saqué de aquí no importa tenemos que nos solicitaron que invitáramos una serie de organizaciones como misión electoral nosotros hemos invitado de esa lista que nos proporcionamos nos proporcionamos invitamos ya y estamos esperando la respuesta bueno de las Naciones Unidas que ya se ha declarado que no puede venir porque no es parte de su procedimiento tenemos la Unión Africana tenemos el CARICOM tenemos invitamos a la a la señora Federica Mogherini de la Unión Europea tal como nos solicitaron que invitáramos a la Unión Europea ya esa esa invitación fue enviada a la señora Federica Mogherini también estamos invitando tal como fue solicitado y lo hemos hecho en otras oportunidades a integrantes del Parla Sur de y de otras organizaciones asimismo aprobamos en esta semana que cada candidato presidencial y sus organizaciones y sus aliados que lo están acompañando van a tener 20 acompañantes políticos por cada una de las alianzas es decir también estamos dándole garantías si ellos quieren traer en especial alguna persona algún grupo lo pueden traer que nosotros los vamos a acreditar 20 por cada para cada una de las alianzas asimismo nos solicitaron algunas aclaratorias en lo que son lo que se han ido llamado mitos y las leyendas urbanas que es por ejemplo entre los mitos que se empiezan a inventar cosas y de pronto para confundir la colectividad pero son cosas que terminan haciendo daño a quien los emite por ejemplo una de estas cosas absurdas es que ahora el consejo nacional electoral permite que se pueda votar con el carnet de la patria el único documento válido para votar es como si estuviéramos haciendo una elección por primera vez esta es la elección número 23 está en la ley eso nunca ha sido nunca ha sido un tema de que se pueda votar con un con un documento distinto otras veces han inventado bueno se puede votar con el pasaporte porque yo perdí la cédula no no se puede votar con ningún otro documento que no sea la cédula de identidad quienes empiezan a tirar esas esas bolas tienen uno se pregunta que intereses tienen para que eso pueda ser de esa manera cuando todo el mundo sabe que la cédula de identidad es el único documento válido para ejercer el derecho al sufragio nunca ha sido de una manera distinta y nunca lo será porque ese es el requisito legal para ejercer el sufragio otras cosas que que se han llamado a que empiezan las bolas que es que los resultados electorales se alteran porque el software de totalización altera los resultados electorales y les volvemos a recordar esa es parte de las garantías que hemos dado desde el año 2004 el software de totalización es auditado antes del evento electoral así como los medios de transmisión los cuales son revisados antes y después de la elección además es bueno recordar que los testigos de mesa tienen copia de las actas de escrutinio las cuales pueden ser cruzadas con los resultados totalizados así como esta es una posibilidad que es nula por eso que el consejo nacional electoral cuando da un resultado electoral tiene la seguridad y la confianza que es el fiel reflejo de la voluntad soberana de las electoras y los electores tal como fue emitido son bolas que comienzan a lanzar para evitar para desestimar el voto para que la gente coja miedo mira mejor yo no voy a ir a votar no hay garantías electorales que hemos dado en 22 procesos electorales y estas garantías están siendo ampliadas y reforzadas para la elección del 20 de mayo el consejo nacional electoral da estas garantías al pueblo todo de venezuela para que vote con tranquilidad si su deseo es ir a votar que vaya a votar con tranquilidad porque su voto va a ser contado y los resultados electorales probados auditados todos nuestros sistemas los resultados electorales son fiel reflejo de la voluntad soberana de las electoras y los electores y así mismo el espacio de difusión en los medios nos están solicitando de nuevo la difusión en los medios públicos y privados lo volvimos a discutir lo vimos el martes en la reunión con los partidos nos los han puesto por escrito algunos candidatos y nosotros vamos a estar haciendo como dije vamos a enviar una comunicación a todos los medios públicos y privados audiovisuales y prensa escrita recordándole lo que es ley que es garantizar el equilibrio en la cobertura de los medios de las campañas así mismo los vamos a solicitar que haya garantía en el equilibrio en los programas de opinión ahí se los los vamos a solicitar el consejo no los puede obligar pero les vamos a solicitar que lo haga y que porque esa es la mejor contribución responsable que pueden hacer los medios de comunicación para contribuir al proceso electoral y en especial a la paz del país también asimismo queremos decir que más adelante en la campaña vamos a hacer ya la reunión incito con los dueños de comunicación en primer lugar vamos a enviar esta comunicación y posteriormente vamos a hacer esta reunión vamos también a hacer las gestiones para propiciar que en los medios públicos y en los medios privados se cree un espacio televisado que sirva para el debate de los candidatos a los consejos legislativos regionales a los líderes políticos que vayan a asistir para la defensa y la promoción de sus opciones políticas también nos plantearon que las organizaciones políticas la posibilidad de contar con sus testigos para propios como lo establece la ley los testigos ante la mesa se hacen a nivel de alianza es por alianza de acuerdo al tamaño del recinto sin embargo vamos a precisar el consejo nacional electoral en cuáles circuncripciones no hay alianza perfecta y vamos a girar las instrucciones para garantizar que donde en aquellas mesas donde en aquellas circuncripciones donde la alianza no es perfecta esas organizaciones políticas que están fuera de la alianza puedan tener asimismo sus testigos con esto queremos cerrar y decirle a las venezolanas y a los venezolanos a los candidatos que han estado enviando comunicaciones y que nos han hablado aquí en el consejo nacional electoral responsablemente seriamente hemos discutido todas y cada una de las solicitudes y a todas y cada una de ellas le hemos dado respuesta asimismo estamos vamos a difundir por todos por la página del consejo nacional electoral y masivamente uno material que hemos venido nosotros que tenemos elaborados que lo pueden bajar a partir de la semana que viene de la página del consejo nacional electoral con temas que son fundamentales para el público en general las auditorías no es un tema solo de los partidos ni es un tema tampoco de los técnicos y de los técnicos de las organizaciones políticas los auditores nos hemos preparado para la población en general para que puedan conocer lo que son las auditorías es un tema que nos corresponde responsablemente a todos porque es parte de lo que es la seguridad y las garantías que se dan en el consejo nacional electoral para los procesos electorales todas las personas pueden ver qué significa de qué se trata qué es lo que se audita quiénes auditan aquí también hemos estado vamos a colocar sobre lo que significa por qué nosotros tenemos y en qué consiste los programas de acompañamiento nuestras misiones de acompañamiento electoral y nuestro plan de acompañamiento internacional para recordarle una vez más para que conozcan quiénes son este grupo de personas cómo son las personas que vienen que no son cualquiera nosotros tenemos un plan de acompañamiento que incluye expertos académicos periodistas políticos personalidades diputados de la unión europea de una sur de mercosur de parla sur en fin tenemos una complejidad de personas calificadas que siempre vienen para los procesos electorales y para este proceso estamos poniendo especial atención así mismo también tenemos una que lo vamos a poner que es muy importante sobre esos mitos como le hemos llamado mitos y realidades del proceso electoral tenemos uno que vamos a actualizar sobre el registro electoral y sobre cosas que dicen que son unos disparates que empiezan y dicen hay un cable bueno aquí están las respuestas el mito es este la realidad es esta tangible constante es tal cual confiable porque se puede constatar se puede investigar hechos en la realidad que contrasta con los mitos que están allí y también sobre lo que nosotros hemos caracterizado como nuestro sistema de garantías electorales de manera tal que la población en general tienen acceso a este material para todo aquello que quieran informarse sobre este los procesos electorales y nuestro sistema electoral que sin lugar a duda con todas las garantías que vamos todas las que hemos ampliado es el sistema electoral sin lugar a dudas más monitoreado verificable chequeado auditado y más en consecuencia más seguro del mundo entero con vamos a con mucho gusto voy a responder las preguntas se da inicio al ciclo de preguntas y respuestas con Carlos Rebete venezolana de televisión muy buenas tardes presidenta bueno dos preguntas la primera en relación a lo que ha sido la instalación de la comisión de alto nivel político según algunos representantes de las organizaciones con fines políticos al terminar la instalación hablaron de la creación de una oficina que estaría funcionando en la sede del consejo nacional electoral saber si ya se tiene prevista la fecha para funcionamiento de la misma si va a ser así y un poco conocer cómo sería esa sinergia entre estas organizaciones y el consejo nacional electoral para darle seguimiento obviamente como usted ha dicho al acuerdo de garantías electorales y la segunda pregunta en relación a si ya se maneja por parte del consejo nacional electoral lo relacionado al cronograma de las elecciones municipales gracias mira nosotros se los dijimos en la reunión que estamos disponiendo de unas oficinas para que puedan funcionar ellos allí esto como dije esto es parte del acuerdo esto lo solicitaron ellos un grupo de alto nivel ellos van a funcionar en una oficina que ya lo tenemos disponible para ellos a partir del lunes esa es una comisión que está integrada tal como dice el acuerdo por representantes de los partidos y de los candidatos ellos deben para ellos considerar cuáles son las funciones que van a hacer cómo van a hacer el seguimiento de las actividades electorales lo que si le ofrecimos nosotros es hacerles una presentación de parte de los técnicos del consejo nacional electoral de todo lo que ha sido el cronograma electoral como ha sido el cumplimiento del cronograma y lo que nos falta de cronograma electoral para que ellos tengan los elementos para poder hacer el seguimiento del cronograma les hemos programado también la visita para el galpón de Mariche donde están las máquinas de votación y todo lo que tiene que ver con el sistema de autenticación biométrica y les hemos programado también a la siguiente semana se los propusimos y les pareció muy bien una visita para el galpón de Guarenas en donde tenemos todo lo que es el cotillón electoral de manera que ellos tengan una visión completa compleja de todo lo que es el proceso electoral además de eso dándole la importancia y la relevancia que tiene porque le hemos tomado muy seriamente los acuerdos de manera extraordinaria estamos dando la autorización para que vayan a lo que es el centro de datos de Plaza Venezuela para que ellos vean cuáles son las medidas de seguridad que nosotros tomamos tenemos allí y así mismo otras actividades que el consejo va a estar presentando también así mismo les dijimos que íbamos a hacer un grupo que ellos mismos van a designar para que puedan asistir no como auditores a las auditorías no como auditores porque para eso los partidos tienen sus auditores allí sino para que puedan estar allí monitoreando una de las actividades fundamentales del consejo nacional electoral así mismo se les va a hacer una presentación por parte del consejo de lo que es nuestro recordarles de nuevo de lo que es nuestro sistema de garantías electorales en ese sentido es complejo toda la 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 actividad de esta comisión de alto nivel pero ellos deben ir también determinando el tipo de actividades en las que van a a verse del cronograma municipal como lo hemos dicho en varias oportunidades nosotros estamos buscando la viabilidad técnica para garantizar la elección de los consejos municipales recordemos que es una elección bastante compleja tiene nada más que en principales tiene más de dos mil cargos elegir son con principales y suplentes pudiéramos estar llegando a cinco mil y pico cargos elegir las postulaciones esperadas pudieran elevarse más de ciento cuarenta mil es decir es un proceso técnico bastante complejo y el consejo nacional electoral tal como lo dice el acuerdo está buscando la viabilidad técnica y los lapsos posibles para hacer esta elección de consejos municipales Marielis Hernández Globovisión Buenas tardes Presidenta quisiera conocer un balance sobre la capacitación de las juntas regionales si asistieron los electores que fueron seleccionados como se manejó más en detalle en cuanto a la cifra de las personas que han sido capacitadas también si está previsto levantar algún tipo de exhorto o de comunicado a las organizaciones algunas organizaciones con fines políticos otros dirigentes que están pues haciendo distintos llamados a la abstención y pues para ya culminar para aclarar dudas entre el electorado y evitar estas matrices que se han estado generando si quedaría descartada la elección de los consejos municipales junto con la elección del presidente y de los consejos legislativos para el 20 de mayo muchas gracias mira la capacitación de las juntas regionales se ha cedió se han estado instalando están instalándose todas estas juntas regionales y no tengo ahorita el balance exacto pero podemos decirte puedo decirte con toda seguridad que en su gran mayoría se han instalado con las personas que fueron sorteadas en aquellos casos donde todavía nos esté faltando personas sorteadas los estamos haciendo con funcionarios de la oficina regional mientras logramos conseguir seguimos buscando lo que son las las personas que han sido sorteadas integrantes de las juntas regionales allí no hay mayor problema nosotros vamos a tener también activadas las juntas municipales porque ellas son las que tienen la función para la extensión de credenciales y además de eso para hacer la carga de los miembros de mesa que han sido capacitados es decir son más bien tareas administrativas ahí ellos no les quedan prácticamente tareas que no sean de esa naturaleza de todas maneras estamos haciendo el esfuerzo completo y total para que esas juntas estén en su totalidad integradas por personas que fueron sorteadas tal como lo establece la ley en cuanto lo que me dice que si vamos a hacer un exhorto a los partidos que están llamando a la extensión mira el Consejo Nacional Electoral en ese sentido no puede hacer ningún exhorto lo que podemos hacer es recordar como ya lo hizo y volverlo a recordar todas las veces que sea necesaria que es un mandato de ley la ley establece y los reglamentos establecen que está prohibido de manera absoluta desestimular el voto entonces esto no es un exhorto es un mandato de ley no se puede desestimular el voto el llamado a que la gente no vaya a votar aclaro eso no es un exhorto mandato de ley que no se puede hacer y por supuesto el incumplimiento acarrea sanciones en cuanto a los consejos municipales te vuelvo a decir el Consejo Nacional Electoral es lo mismo que hemos dicho en otras oportunidades y lo acabo de decir a la persona que al periodista que preguntó anteriormente el Consejo Nacional Electoral la Junta Nacional Electoral está en evaluación Sonsirel Luna de Acosta Unión Radio Presidenta buenas tardes ¿cómo está Sonsirel? Bueno Presidenta justamente con respecto al tema de las sanciones para aquellos que en vista de lo que se ha aprobado en este reglamento de campaña electoral en donde no está permitido promover la abstención cuando estamos hablando de sanciones y de procedimientos administrativos concretamente ¿cuáles serían esos procedimientos administrativos o sanciones que podría adoptarse desde el Consejo Nacional Electoral o cualquier institución pertinente en ese caso? ¿de cuántos fiscales electorales estamos hablando que serán habilitados? Generalmente en todo proceso se hacen fiscales que participan en dupla para estar presentes en todo el desarrollo de la contienda electoral hoy en el programa a tiempo de Unión Radio estuvo el candidato Luis Alejandro Ratti y él estaba reiterando una petición que tiene que ver con que se cambie la fecha de los comicios previstos para el 20 de mayo lo dejo en consideración que responde usted a esa solicitud del candidato Presidenta y por último quisiera una aclaratoria con respecto al permiso que se dio para los candidatos para que traigan acompañantes electorales usted habló de 20 por cada alianza quisiera saber si es 20 por cada alianza o por partido político muchísimas gracias muy bien primero quiero aclarar que esta prohibición de desestimular el voto no es una cuestión que aprobamos nosotros ahorita de la norma de campaña eso está en la ley es decir el recordatorio es un recordatorio de ley es un mandato de ley y en el reglamento general de elecciones que tiene casi que el mismo tiempo que la ley la ley es del 2010 si mal no recuerdo esta ley de los procesos electorales y el reglamento tiene el mismo tiempo el reglamento la norma de campaña que aprobamos esta semana es la específica para este proceso electoral que se enmarca por supuesto en la ley y en el reglamento pero que establece para cada proceso electoral digamos la cantidad de minutos por prestador de radio de televisión en fin es más específico para eso la sanción está en la ley no es algo inventado de esta norma de ahorita eso está en la ley y ha estado en las otras leyes electorales desde hace muchísimos años y se colocó también en esta del 2010 y bueno son las sanciones que están establecidas en el marco jurídico venezolano en cuanto a los fiscales electorales bueno siempre sí son las son las maneras de funcionamiento del consejo eso lo determina la comisión de participación política y financiamiento ellos escogen cuáles son los fiscales electorales mandan dos fiscales para cada uno de los puntos donde se van y eso es lo que determina el número total de fiscales electorales pero lo vamos a tener en todo el territorio nacional igual que las ferias electorales que sí podemos decir que es el que es completo que son mil puntos donde van a estar porque bueno ahí sí los tenemos todos los los agentes de participación en todo el país con el material con todas las cosas máquinas de votación boletas no válidas como siempre lo hemos hecho en relación a los acompañantes políticos por alianza como hemos dicho como la aclaratoria es por alianza ya tienes un candidato y sus aliados tienen 20 tienes otro candidato y sus aliados tienes 20 tienes otro candidato y sus partidos que los respaldan tienen 20 por candidato y sus aliados por eso lo decimos de esta manera y en relación a la solicitud de uno de los candidatos para el cambio de fecha por supuesto los candidatos ellos piden como siempre decimos eso tengo una de las cartas eso es verdad lo que él dice él le solicitó al consejo el cambio de fecha y nosotros lo consideramos porque hemos considerado todas las solicitudes las vimos ahora no está el consejo nacional electoral cambio de fecha alguna aquí hay una elección el 20 de mayo el 20 de mayo vamos a tener una elección presidencial y la escogencia y la escogencia para los consejos legislativos regionales para eso es que está trabajando el consejo nacional electoral para eso es que tenemos un cronograma y el consejo nacional electoral no tiene dentro de sus planes nada que ver no tiene yo sé que esa es una bola otra de las cosas locas que empiezan a sacar como lo hicieron en el 2015 yo creo que eso lo hacen también un poco no me refiero específicamente al candidato Ratti lo digo porque sabemos que es algo que comienza como a surgir por allí no las elecciones se van a cambiar no las elecciones van a ir eso lo hicieron en el 2015 también y lo han hecho prácticamente para otros procesos electorales que se va a suspender que no va a ser ahorita que va a ser después que va a ser dentro de dos meses que va a ser dentro de tres meses que va a ser el año que viene no el 20 de mayo hay elecciones presidenciales y de los consejos legislativos regionales repito el consejo nacional electoral no tiene planificado ningún tipo de cambio del cronograma electoral Manuel Cobela Benevisión Buenas tardes Presidenta voy a insistir con las sanciones que se pueden aplicar a aquellos voceros que llamen a desestimular el voto el CNE tiene previsto solicitar o tiene la aplicación de la ley y que se aplique alguna sanción a voceros que han llamado a no participar en las elecciones previstas para el 20 de mayo otra cosa que quisiera que aclara la Presidenta es si ya el CNE descarta la participación de la misión de la ONU en el proceso electoral misión que se había dicho que venía primero una misión evaluadora para determinar qué tipo de observación necesita el proceso venezolano si ya se descarta por parte del CNE la participación de la ONU en el proceso del 20 de mayo gracias comienzo por esta por esta última el Consejo Nacional Electoral no descarta nosotros no descartamos nosotros hacemos invitaciones y lo hicimos tal como lo dije ya desde febrero en cumplimiento y en solicitud del acuerdo de Santo Domingo ratificado en el acuerdo de Caracas hubo allí una solicitud y nosotros invitamos no descartamos eso si van a venir o no eso es propio del invitado si acepta o no la invitación del Consejo Nacional Electoral nosotros extendimos la invitación y las Naciones Unidas de acuerdo a sus reglamentos a sus intereses a lo que considera el Secretario General da su respuesta y también dice que el CNE tiene previsto sancionar bueno nosotros lo que tenemos previsto es el cumplimiento de la ley cumplir y hacer cumplir la ley la ley prohíbe el desestimulo del voto y eso es lo que vamos a hacer aplicando las sanciones que están establecidas en el ordenamiento jurídico venezolano para finalizar Harley Monseguilemán Televen hola presidenta buenas tardes bueno tengo dos preguntitas por acá la primera justamente con las sanciones el Consejo Nacional Electoral ya tiene a la vista algún político o algún representante de organización que justamente haya llamado a la abstención haya llamado a no participar en este proceso del venidero 20 de mayo si podría mencionarnos el nombre si lo tienen y por otra parte también pudimos conocer el martes pasado luego de la reunión que se estuvieron con ustedes los representantes de las organizaciones políticas que una de las propuestas que le fueron entregadas a usted es que se había la posibilidad de que los candidatos firmaran un acuerdo de gobernabilidad que estaba basado entre otras cosas en que quien fuese elegido en las elecciones venideras asumiera y fuera juramentado 30 días después de este proceso muchísimas gracias mira el martes todo lo que fue planteado el martes ya lo dije todo lo que fue planteado ya lo hicimos público en relación a en esta misma rueda de prensa todo lo que las organizaciones políticas nos plantearon ya nosotros lo decidimos lo discutimos y lo dijimos aquí el martes eso son también de las cosas que que dicen nadie planteó ningún tipo de acuerdo que no sea el acuerdo de santo domingo que se cumpla el acuerdo de santo domingo y el acuerdo de caracas que fue firmado por los candidatos ningún otro documento fue discutido ni hablado ni presentado ni solicitado nada que ver no sé de dónde puede salir eso lo otro mira el consejo nacional electoral no está cazando a nadie el consejo nacional electoral es una institución seria es una institución que está sujeta a lo que está en la constitución las leyes y los reglamentos y el ordenamiento jurídico venezolano entonces no es una institución que anda cazando nada vamos y por eso estamos haciendo en el día de hoy recordando lo que está en la ley para recordarles a todos y todas que allí hay una ley electoral están los reglamentos hay una constitución y nosotros vamos a hacer vamos a cumplir y hacer cumplir las leyes tal como lo establecen los mandatos que tiene la institución ahora la campaña comienza el 22 de abril y estas son reglamentos y las leyes y normas que aplican para el momento de campaña electoral por eso lo estamos haciendo con tiempo recordándoles de que se trata la campaña electoral cuantos minutos tiene uno cuantos minutos tiene otro quien está autorizado para hacer campaña electoral y quien no puede hacer campaña electoral qué es lo que se puede hacer lo que está prohibido y lo que sí se puede hacer estamos recordándole al país lo que significa la campaña electoral esto es la la elección número 23 que está haciendo el Consejo Nacional Electoral pareciera como que estamos comenzando a hacer por primera vez a conocer unas normas que se han aplicado a lo largo de los últimos 20 años porque también la ley anterior de los procesos electorales la de 1998 también establecía este tipo de unos reglamentos muy similares a los que hemos seguido aplicando es decir lo que estamos es aplicando y vamos a aplicar en momentos de campaña vamos a hacer seguimiento de campaña tal como lo establece la ley y aquellos donde nosotros consideremos que debemos aplicar la ley se las vamos a aplicar el Consejo Nacional Electoral escuchamos palabras de la Presidenta del Consejo Nacional Electoral de Isai Lucena quien acaba de ofrecer una rueda de prensa donde aseguró temas importantes como ha sido el cumplimiento del cronograma electoral de cara al 20 de mayo de una forma oportuna y puntual de igual manera hacía mención a lo que ha sido el cumplimiento del acuerdo de garantías electorales firmado el pasado 2 de marzo por los candidatos presidenciales y sus respectivos partidos políticos y la instalación de la Comisión de Alto Nivel Político que fue instalada el pasado martes y que ha venido dando resultados importantes de acuerdo a lo que es el proceso electoral venero con esta información nosotros retornamos nuevamente pase a los estudios adelante